Domingo Pepo, aquí en Pampa del Indio, al tener una reunión para la reactivación de obras para cooperativas de trabajo de esta querida localidad. Así es, juntamente con el Intendente y el Diputado Carvalho y autoridades de este municipio estuvimos recibiendo a presidentes y autoridades de 11 cooperativas de viviendas que están construidas acá, que estaban paralizadas de hace 6 meses, a partir de un nuevo convenio de 44 viviendas, que se va a comenzar en los próximos 30 días, van a tener la posibilidad de volver a recuperar su trabajo y de dar soluciones habitacionales en distintos lugares de esta zona. En principio el programa indica que van a ser 22 viviendas, dos por cooperativa, y la continuidad con una segunda etapa de otras 22, con una inversión total de recursos alrededor de 9 millones de pesos. Me parece que es otra inyección importante y había una ansiedad bastante fuerte de parte de los beneficiarios porque hacía un tiempo importante que estaban paralizadas. De estas 11 cooperativas, 8 ya tienen antecedentes de haber construido una cantidad importante y 3 cooperativas nuevas que se incorporarían a esto y de los cuales estamos a la espera del número correspondiente que ya fue autorizado en Buenos Aires y es un poco el que generó la demora de este nuevo convenio. Lo importante es que esto ya está encaminado y si Dios quiere va a ser parte de las soluciones habitacionales que tiene esta comunidad, como también otros 55 soluciones de mejoramiento que se está construyendo por administración municipal. Fue aprobado ya para el inicio de obra dentro de muy poco, otras 50 mejoramientos más y también un cupo de techo digno de alrededor de 55 viviendas que se va a hacer en esta localidad, que es parte de las soluciones a la gran demanda. Pampa del Indio es uno de los lugares que tenemos una demanda importante, sobre todo en comunidades aborígenes y también en sectores sociales vulnerables y es ahí donde vamos a estar atendiendo con un programa de respuestas en función a los recursos que tenga el instituto y de la apoyatura que tenemos de Nación.